Lo que es más efectivo siempre con un ex que le hace perder los papeles por ti es Si quieres que tu ex vuelva a ti arrepentido, deberás negarle a aquello que más desea de ti. Deberás entender que qué quiere realmente y cómo funcionan sus emociones primarias para hacer sentir a tu ex lo que tú quieras. Y qué es lo que todo ex desea de ti. Aquí te podría decir otras tantas soberanas tonterías como Tu ex va a volver rápido en cuanto vea que te ha perdido. O demás frases que sí, te harán sentir mejor contigo mismo. Te harán sentir más útil y válido. Pero ni son reales, ni son así de fáciles. Y sí, a veces el simple hecho de dejar de rogar funciona con ex caprichosos que no saben lo que quieren. Pero tampoco el simple hecho de ignorar o dejar de rogar hará que una relación con una expareja se vuelva sólida y estable. Vale, considero un absoluto fracaso que un ex vuelva y no dure ni un mes. No podemos reducir todo a la simple psicología de que siempre vuelven o siempre se arrepienten. Porque ambos sabemos que para más allá de que tú te hinches el ego y te sientas mejor, esto no funciona así. Ojalá fuera tan fácil, pero no lo es. Y es que nos encanta engañarnos a nosotros mismos y ocultar la realidad para que se asemeje a lo que nosotros queremos. Pero de nuevo, esto no soluciona el problema. Normalmente lo empeora. ¿Y qué es lo que más desea de ti entonces tu ex? Pues dependerá de tu ex y lo que haya pasado. Normalmente lo que tienes que tener en cuenta es que cuando tu ex quiere algo de ti, dárselo al momento siempre hace que pierda el interés. Porque lo que se gana sin ningún esfuerzo, se desecha sin ningún esfuerzo. Voy a ponerte un ejemplo. Tengo una clienta que su ex le ha dejado por otra. Ahora, ¿cómo se le niega a un ex así lo que más desea de ti? Si es que te ha dejado por otra. Bueno, ni son dos días, ni es fácil, ni es simplemente vamos a ignorar. En el caso que te explico, funcionó muy bien ir a darle celos de forma sutil y te explicaré cómo. Un ex que te ha dejado por otra es, generalmente, un ex inestable e inmaduro, probablemente un Disney. Un Disney es ese ex de Mordor que necesita enamorarse constantemente, sentir mariposas, algo que es imposible sentir siempre con la misma persona, a no ser que te esté haciendo sufrir constantemente y se esté alejando de ti. Pues bien, ese ex que te ha dejado por otra, en realidad es muy vulnerable, probablemente un perro del hortelano. Todo ex inmaduro o indeciso siempre lo es en potencia, de los que ni comen ni dejan comer o no quieren que tú comas. Son ex que te pueden dejar por otra, pero entrar en auténtica ira si ven que pasas página rápidamente. Mi cóctel secreto para combatir esto. Tener citas por semana y actividades sociales a la vez que lo muestras en tus redes sociales y tienes una indiferencia total. Hacia tu ex, por ejemplo, vas a buscar tus cosas y te presentas con un amigo o amiga, buenorro o buenorra, y actúas jovial y feliz como si nada te importara. Así que imagina a tu ex, feliz y emocionado con su nueva pareja, apenas pensando en ti, cuando de repente no solo vas a buscar tus cosas y dejar las suyas, dejando claro que no vas a guardar nada para tener excusa de quedar más adelante, sino que en vez de eso, de repente te presentas con un tiarrón o tiarrona. Tu ex esperará haberte hundido y se preparará para decirte, no quiero volver. Hasta siente pereza solo con pensar en el hecho que vayas a discutir, insistir o rogar. Pero cuando encima te presentas con alguien, sucede todo lo contrario en su cabeza. Su cabeza va a explotar. No estaba preparado para esto. Estaba preparado para que estuvieras llorando en tu casa, suplicándole, o que siguieras patéticamente arrastrándote e intentando volver. Pero no estaba preparado para esto. Lo que no se va a imaginar jamás de los jamases, es verte aparecer con otra persona, jovial y alegre, y sin hacerle el más mínimo caso, más allá de un, bueno, aquí tienes tus cosas, y que cuando te dé las suyas, le digas, muchas gracias, bueno, pues, hasta luego. Todo esto va a descuadrar su mundo. Y es que si te han dejado o no quieren volver, es porque no te valoran. Y este tipo de acciones aumentan tu valor por las nubes. Y quiero dejarte claro que este ejemplo es un ejemplo de una jugada arriesgada, porque es personalizada para un cliente mío de mi bono mensual premium. Que si nos quieres contratar, puedes hacerlo en verdaderaseduccion.com en el apartado COACH. Allí puedes contratar el bono mensual para que te suceda en 4 semanas. Y si quieres que te atienda yo, una vez lo hayas pagado, en las instrucciones te explica cómo hacer el upgrade a premium para que yo te atienda. Sigamos. Siempre hay que personalizar cada caso. No todo el mundo puede hacer lo mismo. Lo que es tan efectivo para mi cliente puede ser muy destructivo para otra persona. Además de que no es solo saber hacerlo, sino saber realmente actuar. Pero, ¿sabes lo que siempre funciona con todo ex? Lo que es más efectivo siempre con un ex que le hace perder los papeles por ti es lo que no se espera. Y lo que nunca espera un ex es que pases página o que parezca que por tu actitud fueras tú el que le ha dejado. Porque en vez de estar hundido, estás feliz y tus redes sociales rebosan de actividad feliz e interesante. Porque créeme, aunque no le importes o crea que no le importas, ver que le has superado le dolerá mucho en el ego. Y ese es el primer paso para que piense en ti. Es tener la actitud correcta. Y cuando tienes la actitud correcta, ya puedes negarle a tu ex lo que más desea de ti. Cuando te reclame, te busque o crea que no piensa en ti, le vas a recordar que te necesita y aprenderás a hacerle esperar por ti. Piensa que un ex que no te ha valorado, no te va a valorar así como así. No puedes darle otra vez tu amor incondicional y esperar que lo valore, porque no lo va a hacer. Deberá siempre hacer que ponga de su parte, que se esfuerce, sobre todo si de repente se le antoja volver o te empieza a contactar mucho. Que espere, no se lo des todo. Que aprenda que perderte tiene consecuencias. Que si te habla de repente un día, cuando no hablaba en semanas, no vas a ir a responderle de inmediato, como si nada. Deja de pensar que cualquier cosa es tu oportunidad para recuperarle. Deja de tener miedo a valorarte o a tener demasiada consideración a un ex que ha sido él quien te ha dejado o no quiere volver. Muchos clientes tienen miedo a dejar a su ex en visto, a hacerle esperar para volver o presentarse con alguien a buscar sus cosas cuando su ex ha sido quien les ha dejado por otro, por ejemplo. Es decir, tu ex te deja por otro y tú tienes miedo a que se enfade de que aparezcas a recoger tus cosas con otra persona que ni siquiera sabe quién es. ¿Te das cuenta de lo absurdo que resulta este tipo de miedos? Y es que a veces, para que un ex te valore, primero se tiene que enfadar y darse cuenta que se enfada porque todavía siente por ti. Tu ex debe aprender a esperar por lo que te sea y arriesgarse a que quizás no podrá obtenerlo nunca. Y cuanto más se desespere por ti, mejor, sin llegar a romper la cuerda, claro. Para muchos más detalles y saber cómo recuperar a tu ex paso a paso, te recomiendo mi audio curso con técnicas y consejos que no verás en mis vídeos. Puedes comprarlo en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Espero que te haya encantado el vídeo. No olvides suscribirte solo. Si te ha gustado, coméntame aquí tu caso personal para que yo lo vea. Y no olvides que ser el mejor no es una opción. Es tu obligación. Es tu obligación. Gracias por ver el video